Amigos de PolluxWeb nos encontramos nada más ni nada menos que con un maestrazo, él es David Cavazos y les va a traer algo que ha estado maquilando para ti. ¿Cómo estamos? Bien, muy contento, Sergio, no estás acompañándonos en esta mañana. Sí, y sobre todo porque hay muchas sorpresas, estás cerrando el año y aparte abriéndolo el siguiente año con muchas sorpresas, especialmente porque has venido maquilando algunas cosas. Musicalmente, bueno, sabemos de la calidad que hay siempre detrás y de todo el trabajo y el esfuerzo que conlleva tener un disco como este. Y quiero que me platiques primeramente qué es lo que nos traes de novedos. Sí, bueno, gracias primero por tan bonitos comentarios. Y bueno, contentísimo. Este disco es un disco que se trabajó independiente. Ya tenía yo como más o menos cuatro años de que había grabado el último disco con otra disquera. Este y pues de pronto las cosas cambian, ¿no? En esta carrera artística siempre es como como raro el mundo y sobre todo cuando no tienes todavía una carrera tan establecida. Sí. De pronto pasas a ser como un dejas de ser una persona y pasas a ser un producto, un objeto en una compañía, ¿no? Y bueno, ahora como independiente me siento mucho más libre, más realizado. Este disco es un disco concepto que nació pensado como un homenaje a mis papás por la música que ellos me enseñaron, homenajeando a estos grandes artistas que ellos me presentaron a mí, ¿no? Y que se convirtieron en mis influyentes más grandes de composición y de interpretación, como el caso de Joan Manuel Serrat o Pablo Milanés, Juan Luis Guerra, Agustín Lara, José Alfredo, Manzanero. No, Roberto Carlos, que esto también implica, creo yo, un poco de... Bueno, hay recelo porque hay mucha gente que quiere escuchar a los artistas que dieron a conocer esos temas y también implica actualizarlos porque hacer nuevos arreglos, adecuarlo a tu voz, darle esa característica especial. ¿Cuál fue el reto mayor? Hacerlos a mi propio estilo. Lo trabajé con Nacho Mañó, de Presuntos Implicados, él es quien produjo este disco. Yo estoy como productor ejecutivo, él es el productor musical y entre los dos hicimos los arreglos musicales, pensando mucho en cómo hubiera hecho yo, si yo hubiera sido el compositor de estas canciones, con su debido respeto obviamente, si yo hubiera sido el compositor de estas canciones, es cómo hubiera hecho yo los arreglos, cómo lo hubiera grabado yo. Entonces, bueno, así se les dio como una vueltita de tuerca ahí para darle un sabor distinto. Como, por ejemplo, Señora de Francisco Céspedes, pues es una gran balada. Yo dije, ¿por qué no hacer la bachata? Una bachata muy fina, obviamente. Algo muy rico para el oído. O, no sé, Cama y Mesa, de Roberto Carlos. A mí siempre, cuando la escuchaba con Roberto, me sonaba como que era una base muy de Bossa Nova. Y dije, ¿por qué no hacer la Bossa Nova? Entonces quedó así. Fue como explorar un poco hacia qué territorios podrían abarcar estas canciones sonando a David Cavazos. Sin que pierda, obviamente, el estilo y el sentido principal, ¿no? No, totalmente. No son remixes electrónicos ni nada. Y bueno, al final, respetando mucho la estructura que son estas grandes canciones de estos grandísimos artistas. Entonces, bueno, fue una experiencia muy padre grabarlo con Nacho. Me fui a Valencia. Estuve allá el año pasado. A finales del 2013 fue cuando se grabó. Y fue como estar de vacaciones para mí. Fue un mes, más o menos, de estar grabando voces y estar todavía terminando de hacer algunos arreglos. Mientras que ya dos, tres meses antes ya estábamos trabajando vía Skype y yo desde Monterrey y él en Valencia. Ahí, pues, conjugando ideas, ¿no? Yo te puedo decir que es de los discos que más he disfrutado hacer. Fue una experiencia, como te digo, como de estar de vacaciones. Bueno, yo me levantaba tarde, aprovechando el jet lag. Me levantaba muy tarde y nos íbamos a comer Nacho y yo. Nos íbamos al estudio a las cuatro de la tarde. A las siete y ocho ya salíamos, nos echábamos un cigarrito. Este, su esposa nos preparaba la cena. No, no, te digo, yo como mago, güey. Que prácticamente es como luego surgen las canciones, ¿no? En el hábitat cotidiano de cualquier persona que siente que se, no se sublima con mil cosas. También en este disco tenemos algo tuyo, ¿no? Sí. Y aparte que es lo que le va a dar la apertura al siguiente año. Quiero que nos platiques un poquito porque vas a tener presentaciones en el Lunario. Sí, 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 bueno, hay un tema de mi autoría que es justamente una canción hecha para mis papás porque este disco es un concepto de regalo a mis padres. Y hasta se bañó y se peinó, se puso trajecito, ¿eh? Sí, puso el trajecito de primera comunión y todo. Este, sí, bueno, yo sí soy aseado, ¿eh? No, no, sí, eso es promesión. Si no, ya me hubieran dicho. Pero, no, bien, aparte, sí, estoy contentísimo porque el año que viene tengo ya planeado un par de presentaciones en el Lunario que es 20 de febrero. Ya tuvimos el sold out del 20, gracias a Dios, y estamos abriendo ya el 19 de febrero también. Entonces, estoy contentísimo porque nunca me había pasado tener esta aceptación tan padre de la gente, de querer, bueno, de yo tener la necesidad de abrir una fecha más para que me vieran, ¿no? Ya me había presentado en el Lunario con anterioridad y había sido siempre de una fecha y después de seis meses otra fecha y así, pero ahora dos seguidas es algo increíble para mí. Yo estoy contento y para mí es motivo de celebración. No, y aparte, más celebración porque vas a grabar CD y DVD, ¿no? Sí, vamos a hacer una edición especial de este disco donde se va a incluir las versiones en vivo con los duetos de mis artistas invitados que voy a tener, que de verdad son lo máximo. No puedo decir quiénes son todavía porque es una sorpresa. Tienen que ir al Lunario. Sí, tienen que ir al Lunario para ver quiénes son, pero les puedo asegurar que son gente enorme en su calidad artística, en sus cualidades como seres humanos y aparte de esto que son gente muy respetada y que son gente con una trayectoria muy importante. Sí, entonces ellos realmente me están haciendo el favor a mí de cantar conmigo y yo me siento honradísimo de que ellos hayan aceptado mi invitación. Mi señor, por último, ¿este material lo pueden encontrar o...? Sí, 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 este disco lo pueden encontrar en todas las tiendas físicas y en las tiendas digitales también, está en todas las plataformas. Está accesible, no está caro. Perfecto, perfecto. ¿Alguna red social que quieras compartir para que ellos también estén? Sí, claro, sí. Estoy en Facebook como David Cavazos. Tiene que tener la palomita azul porque luego mucha gente me dice Ya te mandé solicitud y yo... No, no, el único que existe en Facebook es David Cavazos donde está la palomita azul. Y en Twitter estoy como arroba Cavazos Oficial. Y en Instagram arroba Cavazos guión bajo oficial. Perfecto, no hay excusa para que puedas disfrutar de esto que está hecho para ti. Y sobre todo que, bueno, la calidad siempre de David Cavazos y por supuesto también esa alegría y eso que das a través de tu música y de tus arreglos. Algo que quieras dar para despedirnos de Pollux. Pues, ¿qué les puedo decir nada más? Muchas gracias a toda la gente que ha estado siguiéndome, apoyándome y que van a todos lados a donde voy. Nada más, gracias y les deseo a todos felices fiestas y un feliz 2015 que sea lleno de muchas bendiciones para ustedes y para ustedes. Muchísimas gracias. Igualmente más éxito, por supuesto, y nosotros seguimos aquí en Pollux Web y por supuesto nos vemos en el Lunario. Esa.